¡Ay, hola! ¡Qué gusto verte otra vez! Estaba bromeando, nos vimos allí en la oficina. Es que, en serio, me agrada mucho tu compañía. Bueno, ya que estamos en el parque, ¿te gustaría comprar un helado? ¡Me encantan los helados! Ah, sí, ¿seguro? Puedes tomar mi mano, si lo deseas. ¿Sabes? Creo que eres muy adorable. Y no es lo que usualmente le diría a un hombre, sin ofender. Es solo que ambos somos adultos, y aún así eres un par de años menor que yo. Cuando me dijiste tu edad, recuerdo haber sentido un cálido instinto maternal. Lo cual es extraño, porque nunca he tenido hijos, ni he querido tenerlos. Y, pues, apenas te conozco, pero... Creí que me sentiría vieja o algo, pero no. Solo siento deseos de protegerte y cuidarte. Como si fueras mi hermanito menor. Porque solo tengo un hermano mayor, y siempre me trató como si yo hubiera sido inferior a él. Pero, como sea. Tienes razón. Soy una mujer adulta, y merezco ser tratada como una persona, y no como un objeto. Entonces, cuando alguien intente ser malo conmigo, le diré algo como, ¡Fuera de mi espacio, te partiré la cara! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, ¿verdad? Ay, plumas, tú sí me entiendes. Por eso, además de Tuca, creo que puedo decir con total seguridad que eres uno de mis mejores amigos. Ajá. Oh, creo que no te he presentado a Tuca, todavía. Seguro se llevarán muy bien. Ambos son... Divertidos. No, no, no es nada. Es solo que... No, en serio. No te preocupes. ¿Ah? ¿De... ¿De veras? ¿Puedo decirte lo que sea? En ese caso... Quería decirte que yo... Me siento muy confundida. Últimamente me siento algo extraña con mi novio. Es que... Lo quiero y todo, pero... Es como si ya no fuera lo mismo. Y me pone mal porque no sé si el problema soy yo. Pero... Hay algo que sí sé y... Tengo que contártelo. Yo... Te amo.